Si eres inversor de Luna Classic, no puedes perderte este vídeo, porque hoy voy a enseñarte mi último análisis sobre este token y pueden ocurrir dos cosas. Por un lado, que te dé una alegría muy grande en un corto plazo de tiempo y por otro, que termines tirándote de los pelos definitivamente. Ahora mismo te lo voy a enseñar con datos y vas a entender el por qué te lo digo. En el último análisis que os hice en el canal sobre Luna Classic, os mostraba lo siguiente. Teníamos un gran canal de tendencia bajista que todavía mantenemos dibujado por esta zona y posteriormente teníamos también diferentes zonas de soporte y resistencia importantes, como puede ser esta zona de aquí abajo o esta otra zona. Y por la parte superior teníamos también algunas zonas de resistencia importantes, como puede ser esta zona de máximos anteriores y esos máximos anteriores. Algunos de vosotros que seáis más observadores y llevéis más tiempo en el canal, pues os habréis dado cuenta de lo que está ocurriendo. Y hay una cosa que no me está gustando ni un pelo. De haber querido romper esta zona, hubiese hecho aquí un pullback y se hubiese ido a buscar la primera zona de resistencia importante que tenemos marcada desde el otro día. Pero es que el precio, aparte de no haber hecho eso, se ha quedado lateralizando enormemente y no hemos conseguido ver absolutamente ningún movimiento que merezca la pena. Esto nos hace plantearnos un nuevo análisis y dos posibles escenarios que podríamos tener que reaccionar a ellos en un futuro muy próximo. Por análisis técnico, una ruptura como ha tenido aquí en esta zona, con ese lateral que tiene una fuerza de risa, pues no tiene muy buena pinta para irse a buscar zonas superiores y puede ser que viésemos el precio venir a buscar zonas inferiores. Si no consigue imprimirse ahí una fuerza importante para que el precio siga subiendo, es que no tenemos mucha fuerza alcista, con lo cual no hay mucha gasolina con la que poder seguir subiendo. Y ya no te digo nada, si rompe ese soporte que tenemos aquí marcado, pues se iría a buscar cotas más bajas todavía del precio, que bueno, pues eso espero que no tengamos que sacarlo en un análisis posterior. Ahora mismo los rangos que yo veo importantes serían esos máximos anteriores, que antes no los teníamos marcados, y de conseguir romper el precio. Esto, vamos a marcarlo ahí con una línea, de conseguir romper el precio esa zona, se nos iría a buscar esos máximos. Pero, ya te digo, ahora mismo, con el contexto que tenemos a nivel mundial, un rebote en esa zona para mí sería para irse a buscar de nuevo cortos y aprovechar una caída del mercado hasta esta zona. Hasta que no salga de este rango, el precio está totalmente encajonado, ¿vale? Esto lo veo ya que la estructura de Bitcoin y de las principales criptomonedas sigue estando en una tendencia bajista, con lo cual tendría que pasarle algo por fundamental muy importante a Luna Classic para que tuviese un repunte al alza y lo viésemos atacar zonas superiores. Y ahora vamos a ver esas zonas y las vamos a tener en cuenta. Sí que es verdad que si nos fijamos justamente en el momento en el que estamos haciendo este análisis en vela de una hora, ¿ok? Está teniendo ahí un repunte, pero, como veis, otra vez le meten presión bajista y, bueno, habría que ver cómo acaba de cerrar esa vela. Pero tiene una pinta de que augura bastante mal. Cuando llega aquí, le entran ventas y se está aprovechando también esta zona, ¿vale? Para irse quitando posiciones y, bueno, pues hasta que no veamos una ruptura clara, no podemos definir lo que puede hacer el precio en las próximas sesiones, ¿ok? No es por nada, pero comenzaríamos a ver en las diferentes redes sociales noticias positivas sobre las criptomonedas. Eso hace que la masa miedosa comience a confiar de nuevo, a meter de nuevo dinero y que las compras sean más fáciles de ejecutarse y, bueno, pues comiencen a entrar en diferentes proyectos que hasta ahora no estaban entrando. De ahí que pudiésemos ver rebotes a cotas superiores. Ahora bien, si nos fijamos en su otro token, está haciendo prácticamente lo mismo, pero tiene algunos matices. En este caso, las zonas relevantes estarían por aquí. Por otro lado, en este token, yo lo que tengo aquí dibujado sería una cuña descendente que también ha roto, pero ha roto prácticamente de la misma forma que teníamos anteriormente, ¿no? La ha roto de una manera muy tímida, con muy poquito volumen, en un lateral increíble, lo cual nos hace pensar que esto no tiene ninguna gana de irse hacia arriba. Pero si tuviésemos que marcar zonas importantes, pues yo vería lo mismo. Como zona importante, esos máximos, estos mínimos, que consiga respetarlos y de no conseguir respetarlos, pues esta zona anterior, ¿ok? Sería bastante importante donde se podría venir a aguantar el precio y tener un rebote y si no, por la parte superior, pues estos máximos serían los primeros que iría a atacar una vez roto esa zona, ¿ok? Y ahí podríamos encontrar rechazo porque ya hemos encontrado rechazo en dos ocasiones anteriores y de primera podría tener un rechazo, a ver si encontramos esta flechita por aquí, para mostraros esto. De primera podría tener un impulso, aquí un rechazo, ¿vale? A lo mejor un par de toques, ruptura y al alza, ¿ok? En caso de que el precio se encuentre con bastante fuerza alcista como para romper esta zona. Si vemos que aquí se queda lateralizando, que eso ya lo veríamos en un análisis posterior, que para eso estamos, ¿no? Pero si se quedase a ir lateralizando y no tuviese fuerza o tuviese mechas de ese tipo, pues olvidaos de que el precio pueda seguir subiendo, ¿ok? En caso de que quiera seguir subiendo, tiene que dar un rebote aquí que no sea con mecha fuerte y posteriormente, después de la ruptura, un pequeño pullback o incluso sin pullback, si va muy fuerte y para arriba. Ahora mismo, con el escenario bajista que tenemos en el resto de criptomonedas, lo más probable es que veamos este token atacar zonas inferiores, ya sea para tener un repunte y comenzar a subir cuando todo comienza a estar mejor o para irse más abajo que eso ya tendremos que analizarlo en vídeos posteriores, obviamente. Déjame en comentarios qué otras criptos tienes y te las analizo. Nos vemos en los bares. ¡Chao!